qué necesitamos hacer para distribuir una aplicación pues lo primero tener una aplicación para distribuir no tenemos que tener un código con una mínima funcionalidad porque es importante eso porque si vosotros en apple intentáis publicar una aplicación que no hace nada no os va a dejar o si intentéis publicar una aplicación de algo que ya existe muy conocido no os va a dejar no os va a dejar publicar una aplicación como google maps si no aportáis nada diferente no os va a dejar hacer publicar una aplicación como tinder si es una copia de tinder y no hace nada diferente o como instagram o como cualquier aplicación grande que haya vale apple siempre te pide que tienes que aportar algo más que si no que ya existen aplicaciones que hacen eso y que la tuya nos no vale para nada normalmente cuando publicamos aplicaciones bueno siempre se dice a modo teórico que sí pero tampoco es tan cierto no cuando publicas una aplicación lo puedes hacer primero lógicamente se hace a modo beta para las personas que están trabajando en el proyecto en alfabeta y después al público no la versión de producción si es verdad que esto queda un poco así a medias porque ya no es tan cierto no ahora muchas veces tenemos varios pasos antes de publicar pues a lo mejor hay una primera versión que va a personas de cua no de los que se dedican a hacer pruebas automáticas en el proyecto y comprobar que hace todo lo que tiene que hacer la aplicación después de ahí a lo mejor va usuarios beta que son ya pues los jefes del proyecto los directivos de turno quien sea gente interna y de ahí ya puede incluso que pase a otra fase vale de testing de pero abierta al público si os habéis encontrado a lo mejor alguna vez algún mensaje de whatsapp o de plataformas así que os podéis apuntar a hacer beta tester de la aplicación y ellos envían invitaciones para hacer test de las aplicaciones antes de sacarlas al público general y de ese paso ya pasaríamos a un lanzamiento a producción que a veces es al 100% pero muchas veces es poco a poco es decir te permite lanzar tu aplicación a lo mejor al 10% de los usuarios luego al 50 y luego al 100 vale eso se puede configurar de esta forma si hay algún fallo muy grande pues lo detectas antes de que le pase a todo el mundo